Muy buenas estimados televidentes, estamos aquí en su programa Vamos a Conversar. Esta tarde les saluda Cintia Arteaga y durante toda esta hora vamos a hablar sobre el tema de la representación estudiantil ante el consejo universitario. Para ello estamos con Luis Aguirre de la Facultad de Ingeniería, estudiante de Ingeniería Civil, Grecia Lozano, estudiante de la carrera de Derecho, representante ante el consejo universitario por la Facultad de Ciencias Jurídicas y José Carlos Cardona, ex representante de los estudiantes de la Facultad de Ciencias y estudiante de Historia. Gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema, vamos a dar el contexto de en qué consiste el consejo universitario. Luis, ¿podemos explicarles a nuestros televidentes en qué consiste, cuál ha sido el contexto a nivel de gobernabilidad de la universidad? Bueno, muy buenas, gracias por la invitación a este programa y bueno, básicamente el consejo universitario es el órgano máximo de la universidad, es en el que se hacen todas las políticas a largo plazo, que es la universidad, en todas las materias académicas, lo que es el ordenamiento de crecimiento que va a tener y es un órgano bastante importante porque conforma a todo lo que es la comunidad universitaria, tiene tanto autoridades, estudiantes y a docentes. está conformado, se podría decir así de un modo, por todos, de esas 13 áreas de la universidad, de cada facultad y de cada centro regional, va siendo un total de, podría decir, como hay 18 facultades, son 54 representantes y además que también lo integra lo que es la rectoría, el director de educación superior y lo, y la, y un representante del FONAC, un representante del FONAC. Entonces es bastante rico porque reúne a todas las disciplinas de todos los lugares de Honduras, entonces es un buen lugar para dar esa discusión que se necesita para llegar a largo plazo, hacer las políticas que necesita la universidad y poder tomar las decisiones coherentes y pertinentes para el desarrollo universitario. Gracias por la invitación, solo me gustaría agregar a lo que dice Luis, que el consejo universitario es una especie de microcosmos de lo que sucede en la administración general del gobierno del país, o sea, igual está dividido en tres órganos de gobierno, una junta de dirección universitaria, la universidad está dividida en tres órganos de gobierno, la junta de dirección universitaria, el consejo universitario y las autoridades encabezadas por la rectoría, entonces el consejo es el máximo órgano de gobierno que se encarga de la, por así decirlo, toma de decisiones que van referente a la cuestión legal de la universidad. Entonces, al ser el órgano de máximo de gobierno, está integrado por personas de toda la comunidad universitaria, esto hasta hace poco tiempo logró consolidarse, o sea, el consejo universitario actual es relativamente joven porque no había representación estudiantil desde hacía muchos años y pues en su pleno desarrollo, el consejo actual es de menos de un año de existencia. Y el papel de los estudiantes siempre ha sido muy importante dentro del consejo universitario, Cintia, porque imagínate vos un país donde el presidente no esté respaldado por el pueblo, o sea, se supone que los gobernantes lo hacen por las personas a las que son elegidos, por tanto, en un consejo universitario de una universidad donde no hayan representantes estudiantes que son la vida de la universidad, entonces sabemos que es una cuestión incompleta e inconclusa y creo que a partir de esta importancia y de este contexto de que no habían estudiantes dentro del consejo es que se tomó la decisión de integrarnos como estudiantes representantes de nuestras carreras en el órgano de dirección de la universidad. Y creo que es muy importante lo que están recalcando, el hecho de que sea participativo y que todos los sectores a nivel de la universidad puedan participar y dar ese aporte en cuanto a lo que se dice de la planificación a largo plazo, de la importancia de proponer, de la importancia de que exista gobernabilidad a nivel de la universidad y hay que ver el contexto en cómo se ha desarrollado este consejo universitario este año pasado y cómo se va a desarrollar este año, entonces pueden aportar o contextualizar cómo se han elegido, cómo nos han elegido para estar en el consejo durante este consejo 2013. Bueno, creo que es el consejo, la formación del consejo y del gobierno universitario actual es una de las últimas etapas de la cuarta reforma, es un proceso muy, pero muy, por así decirlo, largo, ya son casi 10 años desde que comenzó la cuarta reforma. Básicamente comenzó con la propuesta de iniciativa ciudadana que se envió al Congreso Nacional el año pasado y en la cual fuimos invitados a acuerparla nada más, no fue una iniciativa de los estudiantes, sí, los estudiantes recogimos firmas acá en Ciudad Universitaria, pero era una iniciativa de las autoridades universitarias que nos invitaron para que fuéramos a acompañar el proceso al Congreso Nacional, eso fue en febrero y marzo del año pasado, en donde se modificó la ley orgánica de la universidad para poder continuar y asegurar la gobernabilidad porque la universidad en ese momento se encontraba en una especie de inestabilidad porque el consejo universitario iba a dejar de tener mayoría simple o corum porque no habían estudiantes y muchas de las autoridades que estaban en el consejo estaban ya interinas o habían cesado en sus puestos, incluso la rectoría estaba cesando y todos recordamos que la rectora estuvo de interina un buen tiempo, entonces se hizo todo ese paquete de reformas para asegurar la gobernabilidad de la universidad. Luego de eso, en abril se nos convoca y se nos nombra por la modificación que se hace al artículo 8 de la ley orgánica en la que dice que se va a dar una prórroga de dos años ante el fracaso que hubo en las elecciones estudiantiles del 2011 y del 2010, se va a dar una prórroga de dos años para que se nombre a representantes de los estudiantes en el consejo universitario pero sin un proceso democrático de elecciones. O sea, hay que recalcar esto, nosotros estamos, bueno yo en mi caso ya no estoy, pero sí fuimos nombrados en abril en el consejo universitario por una cuestión especial, en tanto en dos años se le da a la universidad la potestad o la prórroga para que realice elecciones estudiantiles y se pueda nombrar a los estudiantes en el consejo universitario conforme había sido en años anteriores, que la FEU pues, que era la Federación de Estudiantes Universitarios y que hoy está inactiva por el momento, pues era la que se encargaba de realizar todo este tipo de acciones. Entonces me parece que ese fue el contexto en el que fuimos nosotros integrados en el consejo, hubo mucha polémica, hubo sectores estudiantiles que estuvieron y están en contra en todo su derecho porque obviamente no fue un proceso democrático, pero creo que sí ha funcionado, ha sido funcional. O sea, la integración de nosotros en el consejo hasta cierto sentido ha venido, no ha sido lo que nosotros quisiéramos porque recordemos que es un proceso de casi 10 años en el que las autoridades de la universidad estuvieron tomando decisiones sin consultarle a los estudiantes. Entonces no es fácil porque de primera entrada lo que hay es una reticencia a recibir o a ser influenciados por las opiniones que un estudiante pueda vertir y en ese sentido, pues, sí han habido resultados y si hacemos un balance se ha inclinado más hacia lo positivo, aunque también han habido muchas cosas que no han sido, pues, como estudiantes nosotros hemos visto que hay cosas que, pues, no necesariamente han sido de nuestro agrado, pero igual el balance ha sido positivo y la universidad se garantizó su gobierno, que era lo que buscábamos, para evitar volver a caer en la anarquía en que estuvo esa universidad, en la que se planteaba que se quería hasta cerrar, ¿no? Creo que eso es importante para ponerlo ya en contexto de cómo fue que nosotros integramos el consejo universitario. Bien, y Grecia, ¿cómo consideras que a partir de este momento, digamos histórico, por así decirlo, en la universidad, el papel del estudiante en este momento ha marcado una pauta importante para el desarrollo de un proceso electoral o un proceso que garantice esa elección democrática de los estudiantes ante el consejo universitario? Sí, yo creo que definitivamente nuestro nombramiento ante el consejo universitario ha venido a despertar la intención y los liderazgos de muchos estudiantes que tienen la capacidad también para hacer una elección democrática estudiantil e integrar los órganos de gobierno de la universidad y recortar también que no solamente es el consejo universitario, están los órganos autónomos de gobierno estudiantil como la FEU, las asociaciones de las carreras y están los del gobierno estudiantil que son, perdón, los del gobierno de la universidad que son básicamente el consejo universitario, los consejos técnicos de carreras, entre otras cosas. Y entonces yo creo que el papel de los estudiantes pues básicamente ha sido defender el derecho que tienen los estudiantes de estar representados en el consejo universitario y de defender todas aquellas situaciones en las que el estudiante se mira afectado. Así también como adoptar posiciones tolerantes en aquellos momentos en donde los estudiantes no tienen la razón y otros gremios que sí están integrados en el consejo pues sí sustentan con mayor cientificidad sus argumentos y la experiencia ha sido sumamente enriquecedora y creo que ya es tiempo de que como consejeros estudiantiles elegidos de un contexto bien específico tal como lo dijo José Carlos, pues tomemos las riendas de la responsabilidad que asumimos desde el primer momento de estar integrando ese órgano y ya empecemos a tocar temas este año como por ejemplo de elecciones estudiantiles en todos los órganos de gobierno estudiantil y de la universidad porque yo creo que el legado que vamos a dejar como consejeros a partir de este momento histórico ya no es lo que hicimos, sino lo que a partir de ahora nosotros somos capaces de dejarle a los demás con el tema de una participación democrática. Sabemos que el pueblo hondureño en general está muy apático de participar de los procesos democráticos del país y eso se vio reflejado en las últimas elecciones a nivel de país y eso es lo que se refleja también, como dijo José Carlos, en la universidad donde el estudiante está apático a los procesos de reforma académica, científica, de investigación entre los miles de procesos que hay aquí en esta universidad entonces creo que como consejeros nuestro deber es dejar y heredar un proceso en el que los estudiantes se sientan incluidos y representados porque si bien es cierto, uno de los problemas más grandes de aquí, de nuestra representación ha sido la de vinculación que tienen los consejeros estudiantiles con las bases estudiantiles y bueno, nosotros estamos actuando en base a lo que pensamos que es lo más correcto para los estudiantes pero no tenemos directrices directas de las bases entonces para los próximos gobiernos de consejo universitario es necesario que se plantee desde abajo ¿cuáles son las problemáticas estudiantiles para llevarlas a tope dentro del consejo? creo que el debate debe ir dirigido en dos horizontes primero la universidad debe preguntarse, las autoridades universitarias deben preguntarse si la reforma va a seguir el rumbo actual porque seamos sinceros, esta es una reforma universitaria de cierto sentido dirigida de forma tecnócrata o tecnocrática no sé cuál es el término correcto por autoridades, no sé, ha consultado al estudiante han habido muchas innovaciones, se han abierto carreras, se modificó el calendario académico la gran mayoría de la comunidad estudiantil y del país en general está de acuerdo con lo que se ha hecho en la cuarta reforma pero es una cuarta reforma orientada a devolverle el orden a la institución se han modernizado los procesos administrativos de la institución pero la cuestión académica hay una gran deuda que se tiene todavía entonces me parece que ese es uno de los horizontes que debe buscarse desde el consejo universitario y los estudiantes están en el deber de reclamarlo y el segundo horizonte es lo que dice Grecia la formación de un proceso de elecciones porque hay que hacernos otra pregunta el nivel de madurez que tienen estos no le llamaría movimientos porque no hay un movimiento estudiantil lo que hay son iniciativas iniciativas de organización estudiantil entonces si estas iniciativas son lo suficientemente maduras como para devolverle a la universidad un gobierno estudiantil como ya lo dijo Grecia no están conectados con sus bases por cuestiones de diferencias ideológicas o por cuestiones de inmadurez de estos grupos de iniciativas estudiantiles entonces ese es el segundo camino que se debe analizar muy bien si se le va a dar a los estudiantes elecciones estudiantiles y si estos estudiantes tienen o no la madurez para poder afrontar diferentes retos porque la participación estudiantil incluye lo que es la apertura la inclusión se debe buscar ese tipo de cosas en ese sentido José Carlos yo creo que no se trata de si nos van a dar la oportunidad de tener elecciones estudiantiles porque yo si creo que el movimiento estudiantil yo si creo que existe un movimiento estudiantil y también creo que ha madurado el movimiento estudiantil pero eso es una cuestión que los estudiantes deben de demostrar y demostrar para con los mismos estudiantes no para con ninguna autoridad porque al final son los estudiantes los que van a decidir tener o no elecciones no es un proceso que se nos va a regalar y el papel de nosotros dentro del consejo pues básicamente es apoyar esas iniciativas que voy a llamar de organización pues desde las bases y si nosotros en este momento nos encontramos en una posición donde podemos ayudar entonces pues desde ahí tenemos que partir y heredar un proceso democrático hacia personas que si están preparadas para asumir esas situaciones muy interesante todo lo que han hablado hasta el momento vamos a una pequeña pausa y ya regresamos ¡Suscríbete! 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 orgánica y de trabajo, o sea fue algo importante que se le dio en la que estuvieron participando compañeras que parte del consejo que del primer día de su herramientación ellos estuvieron en ese trabajo y pudieron dar incluso compañeras que estuvieron ahí en esa comisión de dictamen las tomaron en cuenta para próximas ocasiones que realmente porque ellos pudieron aportar bien lo que se dio. Una cosa igual de importante que realmente es la primera vez que se hacía en un consejo universitario era el nombramiento de lo que es la junta de dirección universitaria y el comisionado universitario, eran las primeras veces que se nombraban estos dos órganos de gobierno en la universidad, estar en ese momento histórico en estudiantes, nosotros poder seleccionar a las personas idóneas para estos cargos fue importante porque anteriormente estas dos partes, órganos del gobierno universitario han sido nombrados por la comisión de transición, entonces esta fue la primera vez que un consejo universitario los nombraba, entonces es algo en que nosotros estuvimos presentes y que pudimos tomar nuestra decisión en base a las entrevistas que se realizaron y a los criterios que nosotros tomamos para poder ver como eso ayudaba a la institución. Igual también una cosa que últimamente y creo que todos los estudiantes están ansiosos que este, que el lamento del polideportivo que últimamente fue el último que se aprobó ahorita en diciembre, que se la espera de que es inauguración, entonces creo que es algo bastante importante y ha sido un año bastante retos, principalmente como lo mencionamos anteriormente el compañero José Carlos y la compañera Grecia, de que como no había existido completamente el consejo universitario tal y como debe ser, entonces muchas cosas que no se habían hecho se empezaron a tomar desde este momento. Respecto de la cuestión de la ley de educación superior me gustaría ampliar y es el contexto en el que se da, ya les había referido yo la cuestión de que cuando llegamos nosotros al consejo y recuerdo que nos envían la convocatoria de la sesión y de un solo va la discusión del anteproyecto consensuado por todas las universidades privadas y la autónoma y cuando nosotros vemos aquel anteproyecto con el que no estábamos de acuerdo en algunas cosas fue como un golpe para todos nosotros, yo creo que así lo sentimos, fue un día de muchos conflictos porque hubieron dos momentos, el momento en el que se discute y se aprueba la propuesta, la universidad, el consejo en representación de la universidad acepta esa propuesta y el segundo momento el de las reconsideraciones, habían estado involucradas en el proceso y hubo choques y enfrentamientos entre varios de nosotros con las autoridades y fue un primer momento para medir qué tan eficiente y qué tan funcional era la representación estudiantil en el consejo, incluso llegaron de estos muchachos que están en estas iniciativas de organización estudiantil, llegaron a apoyarnos estudiantes de medicina y si no hubiera sido por ellos no hubiéramos logrado la serie de cambios que se lograron hacer a ese anteproyecto porque se generó muchísima polémica, obviamente al estar desinformados nosotros no digamos cuán desinformados podrían estar el resto de los estudiantes y se generó muchísima polémica, luego en la segunda sesión cuando se hacen las reconsideraciones al acta, la participación de la rectora que estuvo en toda la sesión se notó la apertura, o sea las autoridades universitarias, yo quiero aventurarme a pensar que ellas se reunieron después de la primera sesión y dijeron los muchachos tienen razón en algunos de sus planteamientos, se dieron cuenta ese día que había estudiantes en el consejo universitario, yo creo que eso es importante recalcarlo porque hasta el día de hoy, o sea, no es fácil, nosotros hemos andado, porque tenemos un carnet de consejeros estudiantiles y hemos andado en oficinas de la universidad en las que se nos niegue el ingreso, aun cuando decimos que somos del consejo universitario, porque acá no ha existido o no existe todavía en la concepción del aparato burocrático de la universidad, el concepto de que hay estudiantes en el consejo universitario, me parece que es uno de los retos que se tiene que hacer una vez que los movimientos estudiantiles que surjan y que se organizan las elecciones, dar a conocer que hay estudiantes como máximo gobierno en la universidad y que se dedican a defender los derechos de los estudiantes. Y sobre todo, disculpa que te interrumpa José Carlos, ese proyecto que se discutió el año pasado en el consejo universitario de la ley de educación superior, creo que fue un antes y un después de lo que significa el futuro de esta universidad. ¿Por qué pienso eso? En primer lugar, porque es una fecha que nunca voy a olvidar, ya que ese anteproyecto se discutió el 11 de junio y es el día del estudiante. Me acuerdo que salíamos nosotros de un homenaje de conmemoración directo para la sesión de consejo. Entonces, en ese sentido, creo que a partir de la discusión de esa ley de educación superior, se empezó a regar una bulla, por así decirlo, en toda la universidad de unas cosas y de otras cosas, unas ciertas, otras mentiras, pero que al final lograron demostrar en ese momento histórico de que el estudiante sí está defendiendo la universidad. Y fue así como mismo dice José Carlos, salieron los estudiantes de medicina a defender la universidad, salieron estudiantes de derecho y estudiantes de muchas carreras también a preguntarse, bueno, ¿y entonces defendemos la universidad? Sí, pero se empezaron a dar cuenta de que desorganizados no la podían defender. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que se crea ya la iniciativa de las organizaciones estudiantiles. Y por otro lado, proyectos también que han sido importantes del año pasado es la elección del comisionado universitario, en el cual, pues, desde la facultad de ciencias jurídicas estuvimos representando a los estudiantes en la comisión y que yo creo que al final se logró, de los candidatos, sacar a la mejor persona con las aptitudes tal vez más correctas para desempeñar un cargo de derechos humanos dentro de la universidad. Y creo que así como esos proyectos van a seguir surgiendo proyectos en este año de igual importancia. Sí, los estudiantes en el consejo tienen el desafío este año porque seguramente ese anteproyecto de ley de educación superior se va a llevar al Congreso. O sea, ¿quién va a defender una ley de educación superior justa para la mayoría de la población? En un Estado que a todas luces está conduciendo un modelo neoliberal en el que todo se quiere privatizar y en el que lo público, a pesar de que aquí en la universidad se ha demostrado que lo público sí funciona, al parecer lo público es un pecado. Entonces, ¿quién va a defender a esta ley de educación superior? Son los estudiantes. Entonces, es fundamental para los muchachos del consejo universitario este año y para las autoridades, que ojalá y quiero pensar que así lo van a entender ellas, que se construya un movimiento estudiantil fuerte para que pueda defender, porque lo que se le quiere quitar a la universidad es, por así decirlo, yo que he estado en el consejo y que discutimos esto en muchas ocasiones y hubo un debate académico de alto nivel, es la facultad constitucional que tiene la autónoma de dirigir la educación superior. Se quiere socavar la base de todo eso y no es que se quiera cambiar el 160 constitucional, no, ni el 161, sino que es simple y sencillamente debilitar lo público y creo que esa debería ser una de las banderas de lucha de los estudiantes dentro del consejo y fuera del consejo acá en la universidad. Sobre la cuestión del reglamento de investigación también me gustaría acotar que fue otro momento muy importante del año, porque muchos de nosotros, cuando nosotros llamamos al consejo, llamamos por ser excelencia académica y en cierto sentido estamos involucrados en los procesos de nuestras carreras y de facultades, hemos investigado, hemos participado en congresos, entonces cuando se aprueba este reglamento de investigación lo primero que nos damos cuenta es que tiene un enfoque no orientado hacia estudiantes, no es un reglamento de investigación para estudiantes y estuvimos horas y horas debatiéndolo, si se acuerdan ustedes, y al final llegamos a la conclusión de que el reglamento pues se tenía que aprobar, no, si se hicieron modificaciones importantes, pero no es un reglamento porque como está el paradigma de investigación a nivel internacional es que ya los estudiantes de grado pues no son tomados primordialmente como sujetos de investigación, o sea, de hecho se suprimieron las tesis y todo eso, pero si nos dimos cuenta que hay y seguirán habiendo aunque se aprobó este reglamento, muchas trabas a los procesos de investigación de parte de los estudiantes, creo que ese es otro reto. A mí me encantaría ver que los estudiantes en el consejo metan un anteproyecto al consejo para crear un reglamento de investigación de estudiantes, para que esta universidad reconozca que los estudiantes de grado, si bien es cierto la mayoría no investiga, hay una minoría significativa que está colaborando como asistentes de sus profesores en investigaciones y que tienen que tener su reglamento y accesar a los fondos de la universidad para poder investigar. Entonces me parece que ese fue un momento muy importante también en el año pasado en el consejo, no sé si Luis Gerardo quiere agregar algo. Una cosa que creo que nos había olvidado a los tres y creo que ha sido lo último realmente que fue la aprobación de los tres periodos de igual duración, que esto se implementó en base a un taller que nació de unas estadísticas que se hicieron de cómo se comportó la matrícula en los últimos años en la universidad. Con respecto a eso, se hizo un taller con todos los miembros del consejo y ahí pudimos discutir temas importantes como es la matrícula, temas que las primeras dos semanas que es la de matrícula, ahora que solo es una, los estudiantes estamos pendientes, que no hay cupo en una clase, que no quedamos cupo en laboratorio, que no hay profesores, que hay que buscar, que hacer listas, que hay que estar pendientes de la prematrícula. Entonces ese montón de problemas relacionados se tocó en ese taller y de ahí también nació la idea, bueno la idea que ya se había discutido anteriormente en el 2011 sobre los tres periodos académicos de igual duración, que en algunos todavía no se aceptan muy bien, otros están más felices porque van a salir más rápido, pero siempre es algo que todavía esté en análisis, que ya está aprobado pero que está como en prueba, porque es bastante importante ver cómo se desarrolla esto de los tres periodos académicos. Hay quienes satanizan y van a satanizar siempre esto de los trimestres, creo que todo cambio genera polémica y se generó mucha polémica, hubo alumnos que nos llamaban y nos decían cómo es posible, se dijo incluso que se había modificado el plan de arbitrios, esto es parte de la irresponsabilidad de estos grupos de estudiantes, por eso yo no creo que haya movimiento estudiantil actualmente, porque no se puede hacer un movimiento estudiantil usando mentiras para ganar adeptos y eso ha sido una norma de estos grupos y eso es lo que no me parece correcto y espero que lo corrijan, porque si no la comunidad estudiantil les va a caer encima de ellos y no es lo que se busca. Sobre todo la responsabilidad es nuestra, creo yo como consejeros estudiantiles porque tenemos el deber de comunicar en tiempo y forma todo lo que pasa dentro del consejo universitario, es así como por ejemplo en los grupos de Facebook de la facultad de Derecho cada vez que hay una sesión yo subo la correspondiente agenda con los correspondientes puntos a discutir para que sea también, para obtener aportes desde las bases estudiantiles, entonces yo creo que si se vierten malas interpretaciones en las bases es porque las autoridades o nosotros como autoridades consejeros tal vez no hemos sabido dar la información, entonces es una responsabilidad conjunta. Pero al día siguiente de la sesión se publicaban las modificaciones, o sea se publicó la modificación del calendario académico y en ningún momento, en ningún momento se dijo que se había aumentado el plan de arbitrios, o sea sí hubo mentiras, sí han mentido estos grupos por tal de ganar adeptos y han querido satanizar todo lo que hacen las autoridades, lo cual es totalmente normal porque estos procesos así son, o sea es normal que el estudiante siempre tenga resistencia a cualquier tipo de cambio, entonces a mí me parece que lo del calendario académico pues se está midiendo actualmente, pero está en proceso de prueba, ha sido hasta el día de hoy pues se han habido más alabanzas que quejas, pero hay sus quejas y se tienen que escuchar esas quejas, hay carreras que consideran que es incorrecto porque tienen una dinámica académica distinta al resto de las otras carreras y facultades, entonces eso se tiene que medir, yo creo que solo porque se implementó el calendario no significa porque nada está escrito en piedra, entonces creo que se debe medir y analizar si al final se queda así el calendario para todas las carreras o si se crea un régimen especial para otras carreras y creo que en ese sentido debe ir dirigido, pero si ha sido positivo para un montón de carreras que tenían cualquier cantidad de trabas a la hora de abrir clases en lo que antes era el periodo corto y que creo que eso va al final a ser positivo, entonces me parece que sí al final fue uno de los balances positivos del año de los consejeros estudiantiles porque se expresaron casos, lamentablemente hay estudiantes que no van a las sesiones de consejo y en base a rumores se dejan llevar, pero sí hubo un debate académico de altura, sí hubo un debate académico de altura y se habló mucho de esto y se hizo énfasis de que tenía que ser experimental y de prueba y que así iba a funcionar, entonces me parece que al final pues es uno de los logros que se obtuvieron el año pasado, cuántos estudiantes no son felices porque van a poder llevar sus prácticas en el mismo año que llevan clases y que el periodo corto les retrasaba gran parte de su demanda académica. Bien y creo que en ese orden en que han expuesto cómo se han desarrollado los proyectos es importante recalcar que siempre el orden trae progreso y por ello normar muchos procesos, normar la investigación en nuestra universidad, que hay que recordar la UNA tiene que ser ese foco de investigación que sirva para el desarrollo de nuestro país y hay que verlo en ese sentido también de la academia en función y apoyo al desarrollo de nuestro país. Vamos a una pausa, en este programa vamos a conversar y ya continuamos con este tema, la participación estudiantil ante el consejo universitario. Música Música Mira la pizarra, la maestra, la palabra, mira niños en la escuela, la maestra, niños en la palentana, mira la ventana, mira cómo crece el muro, los ladrillos, qué construye, quién construye los ladrillos, quién, 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 quién. Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele, 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 duele. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va, es tu mirada más allá del muro, a dónde va, el futuro, a dónde va, deja que tu mirada descubra, mira al otro lado, mira al otro, mira al otro, mira a los dos lados. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor, promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí, queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Bien, regresamos a nuestro programa, vamos a conversar. Este día estamos abordando el tema de la participación estudiantil ante el Consejo Universitario. Y bien Luis, nos puedes comentar cómo ha sido o qué ideas a nivel estudiantil se tienen como proyectos para este 2014. Bueno, a nivel, más bien dicho institucional, yo podría decir más bien, porque por ejemplo, ahorita estamos en proceso de cambiar, implementar las normas académicas de la universidad, que es algo bastante importante porque las normas académicas que tenía la universidad eran muy viejas, se podría decir, y cuando llegó la Comisión de Transición las derogó y ya estamos usando las del nivel, las de todo el nivel de educación superior. Entonces, ahorita estamos en el Consejo Universitario en proceso de dictamen de esas nuevas normas. Y ahí el proceso, la participación del estudiante es bastante importante porque las normas académicas son lo que rigen todo lo que, bueno, como su palabra dice, todo lo que es el funcionamiento de la universidad en este aspecto. Entonces, los estudiantes ahí nosotros tenemos que velar porque se respeten lo que es el proceso de la educación de las personas, no discriminándole y que los procesos sean de la mejor manera posible. Además, podría decir que los estudiantes, en otro caso, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en el presupuesto, es bastante la participación de los estudiantes en esa parte porque nosotros le damos ideas, tal vez que los profesores, los decanos, los directores, tal vez ellos no pueden implementar, no visualizan porque ellos ya, tal vez cuando fueron estudiantes, fue hace mucho tiempo, y ha cambiado mucho la dinámica que se ha tenido en la universidad. Una cosa bastante importante ha sido que todos los retos que tiene el estudiante, el momento de la que es la organización estudiantil, cómo se ha manejado esto, y creo que la compañera Grecia va a manejar un poquito más, porque ella maneja un poco más el tema, pero es bastante importante porque los órganos de gobierno en la universidad, son los tres órganos de los tres niveles que hay estudiantes, no están conformados y eso genera bastante problema. Un proyecto también importante es que también lo que es la autoevaluación de las carreras. Las carreras actualmente están algunas en el proceso de autoevaluación, otras están un poco atrasadas, otras están tal vez un poco más adelantadas, pero muy pocas lo han culminado, solo tal vez el caso de la carrera de microbiología, algunas de las facultades de ciencias económicas han terminado este proceso, porque este proceso nos genera insumos para poder mejorar la universidad. Entonces el proceso es bastante importante, entonces en lo que se discutió en el taller que le mencionaba, incluso en el mismo acuerdo en el que se implementó los tres periodos académicos, se habla un poco de esto para poder incentivar más a las carreras a terminar su autoevaluación, ejercer su plan de mejora y así poder evaluar también los planes de estudio, que muchos tienen más de 15 años de existencia o más se podría decir. Entonces es una cosa bastante importante, entonces nosotros como estudiantes es lo que nosotros buscamos, que las cosas se hagan de la mejor manera siempre y cuando no se afecte al estudiante. En ese sentido yo creo que el 2014 es el año cliché para todos los estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel de país tenemos un gran reto como ciudadanos hondureños y a nivel de universidad también. Es importante, creo yo, mencionar dos palabras, academia y público. ¿Por qué academia y público? Bueno, primero porque lo público tiene que ser lo mejor, tal como lo dijo la rectora en el discurso de inauguración del nuevo edificio de medicina. Lo público tiene que ser lo mejor, la academia pública tiene que ser la mejor, la investigación de las universidades públicas tiene que ser la mejor. Entonces, ¿a través de qué nosotros vamos a ser los mejores? Bueno, hay muchas formas de ser los mejores, pero yo creo que la universidad para que esté en correcta gobernabilidad y para que tenga participación democrática de todos los sectores y pueda ser un ejemplo para el país, necesita conformar todos los órganos de representación donde estén los estudiantes. La academia no forma las autoridades, la academia no forma los docentes, no forma los estudiantes, por tanto es necesario que se escuche a los estudiantes, no solo en el consejo universitario, y vuelvo y repito, sino que en todos los órganos de representación. Entonces, en ese sentido, basándonos en la reforma que se le hizo a la ley orgánica del artículo 8, en donde solo se nos dio dos años para poder organizarnos, el tema que va a estar por parte de nosotros como consejeros estudiantiles poniendo en agenda el consejo universitario son las elecciones estudiantiles para este año 2014, ya que el próximo año a inicio se nos vence el plazo. Y es una responsabilidad que hemos asumido definitivamente para tratar de complementar la gobernabilidad de la universidad. Por otro lado, creo que es importante también un proyecto para este año el tema de la evaluación docente, pero yo creo que todas las cuestiones de la universidad, si no hay estudiantes organizados, no se va a poder concretar todos estos planes de la universidad, como por ejemplo vamos a investigar, o vamos a hacer reglamentos de investigación para estudiantes si no hay estudiantes organizados que investiguen. Entonces, en ese sentido, yo creo que la base primordial para alcanzar la gobernabilidad y las buenas consecuencias de todos los proyectos que podamos meter al consejo, es organizarnos como estudiantes. Y bueno, está también este año en tema, en la ley fundamental de educación, ya la universidad optó una posición contra la ley fundamental de educación y para lo cual se nombró una comisión que va a interponer un recurso probablemente inconstitucional a la ley por ese tema y creo que va a ser concordante también con el tema de la ley de educación superior, que me imagino que este año también va a estar en la agenda del consejo universitario. Entonces, menciono estos cuatro ejes de la evaluación docente, la organización estudiantil y las dos leyes, tanto la ley fundamental como la ley de educación superior, porque son temas donde la universidad está directamente ligada con la realidad nacional, no solamente como universidad a nivel de educación superior, sino en la educación secundaria y todos estos procesos. Entonces, sí concluyo con ese tema, de que la universidad definitivamente tiene que ser el reflejo de lo que... no tiene que ser, mejor dicho, el reflejo de lo que es el país, porque sabemos que el país en este momento está desorganizado y la universidad nacional es la única institución que se mantiene de pie. Y si queremos seguir manteniendo de pie, tenemos que involucrar a los estudiantes democráticamente en los procesos de reforma de la universidad. Yo particularmente me enfocaría exactamente en lo mismo que dice Grecia. No puede haber dialéctica, en esta universidad no hay dialéctica y eso no es saludable para ninguna institución. Ya se puso orden. Pero cualquiera de ustedes que agarre el documento original de la cuarta reforma y haga un análisis de ese documento y lo contextualice con la realidad actual de la universidad, se va a dar cuenta que la reforma sí se desvió. O sea, en aras de devolverle el orden a la universidad, se obviaron un montón de procesos y hoy en día esta universidad no tiene dialéctica, se necesita la discusión, se necesita el debate. Yo recuerdo que la rectora nos ha referido varias veces que cuando ella era estudiante protestaban por aquello que no estaban de acuerdo. Cuando estuvo en la duna, igual se hacían protestas, había dialéctica, aunque la universidad estaba en desorden, que no fue producido por la dialéctica de las partes, sino por más una desviación del poder. Creo que ahora es tiempo de que esta universidad vuelva a generar un debate interno que le permita ser un espacio, más que un espacio burocrático y académico, un espacio humano, porque los que se están formando aquí son humanos. O sea, yo quisiera ver una universidad que construya menos edificios y que se encargue más de traer más estudiantes. O sea, yo quisiera ver una universidad, ¿ustedes saben cuánto le cuesta a un estudiante venir a la universidad cada día? O sea, 100 lempiras que le dan sus papás a un estudiante no ajustan, ni para el transporte, ni para la comida, ni para las fotocopias, ni para pagar un trabajo. ¿Cuánto cuesta a un estudiante venir a la universidad? En un país que tiene tanto desempleo y una universidad que tiene el 6% del Estado, comencemos por ahí, la universidad ni siquiera está exigiéndole al gobierno el 6% constitucional que le corresponde. Uno. Dos. La universidad no está haciendo ninguna lucha beligerante porque el gobierno le pague los más de mil millones de lempiras que el gobierno anterior le debía. Claro, como los estudiantes han sido en cierto sentido relegados y se han minimizado a los movimientos estudiantiles, quién va a ir a las calles o quién va a hacer la lucha que se tenga que hacer para que el gobierno le pague a la universidad lo que le debe. A mí no me gustaría ver lo que pasó en Guatemala el año pasado. O sea, el año pasado en Guatemala estuvo a punto de cerrarse la Universidad de San Carlos solo porque los gobiernos anteriores le debían dinero a la universidad y al final la universidad se declaró en bancarrota. Yo no quiero una universidad así. Quiero una universidad que lejos de estar en amistad porque podemos ser amigos. Gerardo y yo podemos ser amigos pero el deber está antes. Y hay un deber y es que es una universidad y es el Estado. Y el Estado le debe pagar a la universidad lo que le debe. Y le debe pagar lo que le debe pagar. Entonces, a mí me gustaría ver, por ejemplo, que los estudiantes organizados pidan que se construya un comedor subvencionado con fondos de la universidad. Yo no estoy en contra de que se inaugure una torre de 14 pisos. Es genial. Es perfecto porque eso va, por así decirlo, a mejorar la cuestión funcional de la burocracia acá. Pero sí quiero una universidad más humana. Una universidad consciente de que el país está en una grave crisis económica y que debe usar sus recursos la universidad más que para eficientar su aparato burocrático, eficientar la cuestión de los estudiantes que son, por así decirlo, la causa fundamental de que la universidad exista. Así que a mí me gustaría ver una universidad más humanizada. Creo que han aportado muchas cosas importantes y creo fundamentales en cuanto al tema de cómo los estudiantes se van a proyectar este año en tanto en organización. Porque es cierto, si no existe una organización fuerte que tenga esos objetivos claros, no se pueden proponer acciones encaminadas al desarrollo o a la reforma académica como tal. Y creo que muy bien lo recalcaba Luis, esa importancia de ver todos esos temas que vayan directos a la materia académica, a la autoevaluación, a la evaluación docente, que es algo muy importante. Y también cómo la inversión del presupuesto que tiene la universidad se debe de priorizar en ese sentido, en la inversión en capital humano, como ya se ha dicho. Y creo que Luis nos puede dar unas conclusiones y qué mensaje le dejas a los estudiantes universitarios en este sentido, como consejero universitario, para que futuros estudiantes que van a ser en un futuro cercano consejeros universitarios. Bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación, que ha sido bastante enriquecedor, tanto para nosotros también, porque escuchamos a los demás compañeros que tal vez no hemos tenido la oportunidad de escuchar así como sus pensamientos. Y bueno, con respecto a la conclusión, podemos decir que el consejo universitario realmente necesita estudiantes, porque no se puede parcializar un órgano de gobierno tan importante como es el consejo universitario solo con decisiones que se tomen desde una autoridad universitaria, solo con los decanos, porque no es la misma perspectiva. No es lo mismo que el decano, el jefe del departamento, un profesor o un estudiante, un problema lo miren de una manera igual. Una clase que se abra, una nueva carrera, no es lo mismo que las ópticas que se miran. Es muy importante. Además, que aunque sea una cosa tan simple, con solo ir a levantar la mano, es bastante satisfactorio ver que lo que uno hace en ese consejo va a lograr que las futuras generaciones van a estar en la educación pública e incluye sus hijos, los nietos, si hermanos, si tiene, van a estar en una universidad y heredarles eso. Entonces es bastante importante que ese proceso, porque incluso el consejo universitario sin estudiantes estuvo paralizado mucho tiempo, entonces el papel que nosotros jugamos es bastante importante. Entonces sería más bien como una invitación de que la gente que desea organizarse lo haga de la mejor manera posible. Lo ideal es que la representación estudiantil, como su nombre lo dice, represente los intereses de los estudiantes desde sus bases, como lo han mencionado los compañeros. Entonces es una invitación a eso, que los estudiantes se organicen para que puedan acceder a estos órganos de gobierno para que puedan estar ahí representados a los estudiantes. Una conclusión de todo ese tema tan interesante que por cierto agradezco también la invitación, Cintia. Básicamente concluye en la organización estudiantil como tema de agenda de este año del consejo universitario. La universidad existe por los estudiantes y para los estudiantes, así como el gobierno existe para su pueblo. Y tal como vos decís, si no hay planificación, entonces todos los procesos van a llegar a un fracaso. Y por ende, el consejo universitario debe de seguir, creo yo, el rumbo que las tres partes le quieran dar, que son los estudiantes, las autoridades y los docentes. y debe de seguir conformándose. Y bueno, nosotros como estudiantes pues básicamente concluye esta plática con que tenemos la responsabilidad de cumplir lo que nosotros prometimos que íbamos a hacer cuando asumimos nuestros cargos. Ya nos dimos cuenta en un año que es sumamente importante que los estudiantes estemos en los órganos donde se toman las decisiones más importantes de la universidad. y por ende, ya no vamos a querer de que ese órgano esté sin representación de los estudiantes. Entonces, hay que trabajar duro, armar nuestros consensos estudiantiles para que podamos llevar a cabo un proceso en beneficio de la universidad y como dijo José Carlos, en beneficio de una universidad más humana. Porque Honduras lo que necesita son más seres humanos, conscientes de que queremos a nuestro país y que queremos construirlo de la mejor manera. José Carlos, una conclusión que podrías aportarnos a todo este proyecto y como ex consejero ¿qué mensaje le darías a todos esos estudiantes universitarios que nos están viendo y todos aquellos que quisieran algún día estar en tu posición? Yo diría que la organización es la base de todo y que se vaya más allá de las ideas porque si vos y yo pensamos diferente eso no evita que nosotros tengamos intereses comunes. O sea, vos y yo tenemos intereses comunes cuando estamos matriculados en esta universidad y es velar por nuestros derechos. Entonces que se vaya más allá del discurso de las ideas que las autoridades pierdan el miedo a la oposición porque aquí lo que ha habido es un miedo a que se retroceda solo porque se escuche por posiciones divergentes y me parece que eso es lo que se tiene que hacer escuchar e incluir a todos porque al final lo que se busca es que la universidad siga existiendo y que sea mejor cada día. Bien, muchas gracias por sus aportes creo que esto ha sido un tema muy enriquecedor y espero que a todos los televidentes les haya gustado y hayan aprendido mucho de esto y animarlos a todos los estudiantes universitarios como bien lo han recalcado la organización es importante tanto a nivel personal en sus carreras como a nivel de gobierno estudiantil y gobierno universitario así que invitarlos a que den todo lo mejor de ustedes en cada clase en cada proyecto que tengan porque de eso también se vale el progreso de nuestro país así que muchas gracias me despido soy Cintia Arteaga y muchas gracias por sintonizar vamos a conversar a través de UTV el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras